Una persona que le quitó la vida a un vecino en el municipio de Melchorocampo fue presentado en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, donde el detenido dijo que el ahora oxiso fue quien lo atacó primero. ¿En qué colonia o qué se llaman? Parque Tomasorocampo. ¿Cómo? ¿Es una comunidad? ¿O es en el municipio? En Melchorocampo. ¿Y qué fue lo que te decía o qué? Fui con él y se enojó. Nos peleamos. ¿Por qué se enojó? Porque fui ahí borracho. No estaba borracho. Y dije, no, está bueno, nos vemos. Y se levantó y empezó a tirar golpes. Y yo también. Ya se cayó en suelo y ya me fui. ¿O ahí esperó la autoridad? No, me fui para la casa y... para que fueran. ¿Tiene intercedentes usted? Sí. ¿Por qué? Por una marihuana. ¿Cuánto? ¿Por importación, por venta o por tierra de marihuana? Sí. Una marihuana que traía, o sea, que me había encontrado. ¿Por importación? Sí. ¿Cuánto era? Un medio kilito. ¿Medio kilito? No. 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 Gracias.